Tomaron sus cuerpos, la situación es desfavorable Por culpa de los exu no pueden confiar en nadie Ahora los Jinchuriki se van a integrar en el combate Por el bien de la alianza es mejor que se separen Pero si lo hacen no van a lograr nada Naruto puede ver sus intenciones malvadas Finalmente llega a todos los campos de batalla Al mismo tiempo que hace presencia Uchiha Madara Las tropas de la alianza ninja contra un solo objetivo A pasar de manera fácil con un estilo agresivo Sin duda ven al Uchiha definitivo Y ante su Susano ningún ataque logra ser efectivo El N-Gan en su mirada puede absorber el Rasengan Los meteoritos van a ser imposible que los detengan Pide de esta Madara así que ayuda a Naruto Y llegó el día en el que los 5 Kages lucharán juntos Se necesita que consigan tiempo mientras sus heridas sanan No pueden traspasar la enorme defensa que emana Pero no por nada Kages se proclaman Ellos lo único que tienen que decirle a Naruto es gana Contra dos Jichurikis es un combate difícil El Gachi gallega en 3 contra 2 así esto es easy Tiene los poderes de Pain pero al parecer no los usa Y el zorro a prestarle su chakra a Naruto se riusa A los humanos no les importamos nada Pero eres diferente Yo veo en tu mirada A Killer B y al Hachibi los envidiaba Solo espero que algún día puedas ser amigo de Kurama Te enseñaré el método para detenerme Si quitas la barra las cadenas van a romperse Si quieres que los B.Y.U. piensen diferente Tienes que seguir actuando como lo has hecho siempre Muchas gracias por lo que hiciste No quiero que me agradezcas Porque para de la jaula no puedo darte toda mi fuerza Ya no eres el zorro que a la paz amenazaba Eres mi compañero de la aldea de Konoha Comparada a Senju tú no eres nada Pero la voluntad de fuego arde en mi alma y nunca se apaga Tu maticón no pelea, solo cura sin errores Si domina el biakugo, ignora las reglas anteriores Ahora mira el poder que en mi cuerpo corre Los hikokages vamos a hacer que tu estúpido Dios se borre Finalmente todos juntos lo tienen acorralado Sin embargo intentar sellarlo está siendo en vano De sorpresa a su nadie atravesado Que sea un duelo igualado Quieren los clones con o sin su sano Los hikokages no se darán por vencidos Es la primera vez que los ninjas están unidos El su sano perfecto quiera darlos por perdidos Y la chine tuvo el Edo Tensei a Kabuto sometido Matara sabe el truco para liberar el Edo Tensei Que tiene dudas así que revive a su sensei Ayubi perfecto no lo necesito Porque mi objetivo siempre ha sido el sukuyomi infinito Todos juntos atacarlo no le darán ni un momento Con su charingan puede ver todos sus movimientos Kakashi analiza todo gracias a su gran intelecto Soy yo, soy Mikamui, comparten el mismo espacio-tiempo Me da igual el método de ataque que elijan A este mundo no hay nada que yo le exija Ese nombre y su existencia están vacías Pero si así lo quieren Pueden decirme o vi tu chija Mírame Kakashi, en realidad no morí Han pasado tantos años y siempre he estado aquí Por lo que veo te estás preguntando por qué volví Y es porque dejaste morir a Rhin Mírame Kakashi, en realidad no morir a Rhin Mírame Kakashi, en realidad no morir a Rhin